Bueno, yo creo que es un anuncio que yo he leído esta misma mañana, no conozco la letra pequeña y por tanto yo lo que pediría al Ministerio en una materia tan sensible como es esta que rápidamente convocara la conferencia sectorial de las comunidades autónomas para que nos traslade exactamente en qué consiste, cuál es la letra pequeña, qué se quiere hacer, qué ventaja, qué inconveniente. En definitiva, desconocemos ahora mismo el contenido y lo que queremos es conocer. Nosotros siempre hemos dicho que estamos a favor de una migración regulada, no ordenada, de una manera planificada. Es verdad que hay sectores que generan, digamos, puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto de España y eso siempre es positivo, genera actividad económica, pero eso hay que hacerlo de una manera ordenada, como digo, de una manera transparente y planificada que es lo que queremos hacer con el Gobierno de España.